Hoy te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Y una vez más, en Roku Trasiendo cumbia Hoy te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando tú estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que decía mi corazón Amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Sabor, sabor, sabor Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Hoy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otro amante Yo seguiré siendo el romántico artista El que una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Estoy haciendo cumbia, papá Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y sin querer, me enamoré, me ilusioné Ese corazón nos romperé, lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero a ti Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y se fue nomás